Ah, por cierto, yo soy Eunice de Wissown, ¿estás suscrita a este canal? ¡Ah! Tievou, tievlo, mucha gente lo menciona en mis formatos de esto. Hola a todo el mundo, en el día de hoy os voy a explicar cómo depotar las sombras de ojos. Primero de todo, ¿qué es depotar? Porque es un término que, a ver, yo la primera vez que lo escuché me quedé un poco como... ¿Ein? ¿Qué dice? Significa sacar las sombras de aquí dentro para meterlas o pasarlas a una paleta así, más grande. Sean sombras de ojos, sean labiales, en el caso de hoy os enseño las sombras de ojos, colorete y todo tipo de gotes o envases similares. ¿Por qué hacer esto? ¿Es algo tonto? Pues veréis, sirve porque muchas veces cuando empezamos con el maquillaje tenemos muchas sombras así, que luego a la hora de probarlas o de utilizarlas no sabemos cuáles son todas las que teníamos. Y nos pasa igual con muchísimas cosas. Por ejemplo, yo me compré un joyero enorme, un armario, para guardar la bisutería, porque veía que nunca me daba cuenta realmente de lo que tenía y no me lo ponía. Entonces es una inutilidad tenerlo y si no te lo vas a poner. Pues lo mismo, es como una forma de organización para verlas todas en un mismo sitio. O tenerlas organizadas por tonalidades, por texturas, como que eran pal. Y a mí ya sabéis que organizar me encanta. ¿Qué se necesita para depotar las sombras? En primer lugar, la sombra, obviamente, de este tipo, en la que voy a utilizar yo como muestra. Después necesitaréis una paleta vacía, como esta, aunque esta ya está llena, obviamente. Y no la muestro vacía porque me he pegado una panzada, una pechada de... O una pechada o una panzada, como lo queráis decir, pero me he pegado horas para hacer esto. No es tan sencillo, no es tan sencillo. En la caja de información tenéis donde podéis conseguir las que a mí más me han gustado. Estas paletas las he comprado en Aliexpress, tengo dos, por unos 13 euros. Están muy bien porque en total caben... En total a mí me han cabido 32 sombras. 32 sombras de... Oh, fuck off. Típico tamaño de las sombras de NYX o las de MAC. Es tamaño estándar, ni muy grande ni muy pequeño. Venían así, con este estuche. Se meten... Y se quedan así. Tengo dos, como he dicho. También tengo otra que me costó 8 euros, en la cual caben menos sombras. Que se trata de esta, de la marca Mialol. Es súper bonito el packaging, es amoroso, es precioso. Me pedí otra porque tengo muchísimas sombras en mi vida. Y es súper bonito, miren esto. Qué cute, qué cool. Es imitación serpiente. Esta se nota que tiene como que más calidad. ¿Qué es lo importante? A ver, ¿qué es lo importante? Lo importante es que sean imantadas. La tapa da igual que sea imantada, como que tenga un clip o lo que sea. Pero estas son imantadas, como veis. Queda pegado y cerrado. Pero lo importante es que esto vaya imantado. Y que sea un imán fuerte. ¿Qué ocurre? Y no os engañéis. Ni las de MAC, ni ningún tipo de paleta imantada, de las así súper rimbombante y conocida, va a agarrar un godet. Es decir, el cacharrito que viene aquí dentro, si este no es del metal adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí está el problema. Este tipo de paletas se han hecho muy inteligentemente para que las sombras que se queden pegadas sean las que vienen específicamente para refill, para relleno. Como veis aquí hay algunas que están en más relieve que otras. Y eso tiene su explicación, ¿veis? Esto es un godet de los que venden sueltos. ¿Vale? Esto es. Esto está hecho de un tipo de metal que, obviamente, es un metal fuerte. Esto se queda pegado como si no hubiera un mañana. Eso es lo suyo. Que compréis las sombras, una vez que ya tengáis este tipo de paletas, las compréis en godet. A menos que tengáis pensado, pues, llevar las sombras, solo esa sombra porque solo usáis esa o porque os encanta una sombra en particular y usáis paletas y luego esa sombra aparte. Pero lo suyo es que os compréis, por ejemplo, para viajes, algo chiquito, que metáis dentro ese tipo de godet. Y luego, pues, una grande si sois maquillador, además, de enrol. Pero, ¿qué pasa? Que a veces ya hemos comprado esto. Entonces, ¿qué necesitaríamos para despotarlo? ¿Qué es lo que nos incumbe en este vídeo? Hemos dicho, como paso número uno, necesitamos la sombra problemática en cuestión. Como paso número dos, necesitamos la paleta vacía, del tamaño que nos dé la real gana. Y como paso número tres, una fuente de calor. Yo voy a utilizar la plancha del pelo, mi querida GHD. En cuarto lugar, también necesitaremos papel aluminio o papel de horno. Preferiblemente papel de horno, pero en su defecto, porque no todo el mundo lo usa, el papel de aluminio. Y en quinto lugar vamos a necesitar cinta de imán. Yo he pedido este, que también os dejo el enlace abajo. Hay muchos tipos, y si lo vais a buscar aparte de mi link, lo suyo es que se lleve adhesivo ya incorporado. Porque si no vais a tener que necesitar también super glue o algún tipo de pegamento de estos super fuertes. No se quiere un poco. Unas tijeras para cortar la cinta. Y una espatulita como esta, aunque os aconsejo que sean mejor de las finitas, de las que usan los pintores. Os dejaré abajo un link a espátulas de estas de bajo costo. Lo suyo en el caso de la espátula, es que sea una espátula muy muy fina, la hoja sea muy fina, para que pueda entrar dentro del bodel y sacarlo sin romperlo. Entonces, dicho esto, procedamos. Bien, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es encender la plancha y le vamos a colocar este papel a modo protector. Para evitar que las sombras se queden pegadas con el plástico aquí. Cogemos la sombra en cuestión. Vamos a utilizar esta espátula, que finalmente la compré por vosotros. Metemos por aquí. En el caso de estas sombras de NYX, la mayoría son iguales. Tanto las de MAC, etcétera, suelen ser más o menos así. Con cuidado. Y hace un clic. Y sacamos esto. Esto es importante porque así es mucho más fácil que esta zona se caliente. Y la colocamos aquí. No deberá estar mucho rato, puesto que si no, luego la sombra se reseca mucho y termina rompiéndose el pigmento, la sombra. Hacemos esto porque las sombras llevan debajo un pegamento. El pegamento se derrite de tal forma que es fácil de despegar. Importante que la espátula sea pequeñita y con la punta no muy puntiaguda, sino más bien redondeada. Porque si es muy larga, al meterla por aquí y ahora como veréis por aquí, se puede partir, que es lo que me pasó con la anterior. Estas de así, por ejemplo, son muy gruesas. Pueden valer para otras cosas, pero para la sombra en concreto no. Ahora lo que tenemos que hacer es meter por aquí la espatulita. Y si queréis podéis dar vueltas así, para despegarlo un poco mejor. Tenéis que tener cuidado porque, ¿veis? Podéis meter muy fácilmente la gamba y destrozar la sombra. No queremos. No queremos. Con mucho cuidado vamos a meterla así de ladito. Y levantamos un poco a ver qué tal. Se está resistiendo bastante. Cada vez viene mejor pegada. Bueno, como podéis ver, he conseguido insertarla por debajo. Ya es con silicandar, pero ¿veis la sombra cómo ha quedado? Esto es un desastre. Que quiero que veáis que no es una tarea tan sencilla. Cuesta un poco. No todas cuestan lo mismo, pero cuesta un poco. Y la sombra puede acabar rota. Esta sombra que es mi favorita, y ha acabado con un aspecto, pues, un poquito de más grado. Os cuento, no os creáis todo lo que veis en YouTube. Los arreglos que hacen a las sombras con alcohol no son las panaceas. Yo esta la he arreglado un poco presionando con la espátula y con el dedo, porque es una de mis sombras favoritas. Ha quedado un poco amorfa, pero me servirá. Si alguna sombra se rompiera durante el proceso, solo tenéis que hacer algo muy sencillo. Aunque es cierto que os admito que no es lo mismo que tener la sombra como dije al principio. Pero podéis coger alcohol. Yo tengo aquí customizado mi botecito de alcohol. Cogeis alcohol, vertéis una cantidad moderada dentro de lo que es el botecito, del tarrito, de la sombra. Y con una espátula lo modeláis a vuestro gusto. Lo dejáis a ras o como queráis para que se seque. Lo dejáis sacar un día o cosas así. El alcohol se evaporará y conseguiréis que la sombra vuelva más o menos a la forma que tenía. Sé que es cierto que la sombra nunca vuelve a ser la misma. Pigmenta casi igual. Algunas suben de tono, otras no. Pero la cuestión es que si se vuelve a caer, se vuelve a partir. No se queda más fuerte. Al revés, se queda más débil. Entonces, lo mejor es que no se caigan. Pero si se caen o si se os rompen con la espátula, pues podéis hacer esto. Ahora cogeríamos la cinta. Cortamos un trocito. Y simplemente tenemos que pegarlo. Cogemos nuestra paleta. Y aunque es verdad que este imán no es potentísimo. Pero, ¿vale? Si no le damos golpes muy fuertes, no se va a caer. Esta sería una sombra deputada por nosotros. Y una sombra ya predestinada para paletas sería algo así. Lo que se llama una sombra refil. ¿Veis? Esta agarra mucho mejor. Hasta se escucha. He elegido una negra. Era elegido fatal. Pero bueno. Así quedaría. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Pues bueno, chicos y chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido útil el vídeo. Contadme cuando lo hagáis qué tal os fue. Suscribíos al canal. Como os dije al principio, vamos a hacer cosas muy chulas y abiertas a su vida. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. En redes sociales también pongo cosas interesantes. Ya sabéis dónde estoy. Instagram, Facebook, Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!